Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Luik, estoy de Estrasburgo, en Francia, pero yo soy una donación en París. Yo elegí Medellín y AFIT, como puedes ver aquí, lo mejor. Aquí las instalaciones son las mejores que yo he visto en toda mi vida. Hay piscina, hay una biblioteca gigantesa, hay una agencia de turismo, hay cafeterías, hay todo lo que necesitamos para mirar películas. Los profesores son los mejores también, me gusta mucho. Aquí lo que es muy interesante es que durante la primera fase de nuestros estudios estudiamos mucho los básicos, como la teoría, las lecciones, normal, pero aquí encontramos otras cosas. Estamos aquí para discutir, para debatir, ¿qué se dice? Hay que debatir, ¿sí? Para debatir de muchas cosas es muy concreto. Hablamos de cosas concretas, especialmente en el envío, pero en los otros recursos también. Es una otra manera de ver los recursos. Aquí yo encontro cosas que yo no encontro en Europa. Es decir, por ejemplo, la amabilidad de la gente, el calor latino, colombiano. Eso es una cosa muy concreta. Tienes que olvidar todos los estereotipos sobre los colombianos. Los narcotraficantes, los FAC, no existen aquí. Aquí es desarrollado y hay muchas cosas que ver en Medellín. Mucho turismo, hay una temperatura ideal. Y la gente es muy diferente de lo que podemos ver en Europa, en América y todo. Tienen que ver los colombianos, los reales colombianos.